Caminé hacia aquí Para verte Mientras amenaba entendí Que volaba porque tú me atraías Y pensé mil veces que hacer una vez aquí Pero nada me preparó Para lo que sentí Entonces fui aquel rubí de rayar Y es tan muy quietos mientras tú Me oías decir que eres exenso Eres eterno Eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi padre Eres incomparable Incomparable Música Y soy más fuerte de mi actitud Por estar aquí y poder adorarte Mi corazón Subí adelante de ti Oh Dios Incomparable Incomparable Que eres exenso Eres eterno Eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi padre Eres incomparable Eres exenso Eres eterno Eres eterno Eres tan poderoso Eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi padre Eres incomparable Eres tan poderoso 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 y todo para ver.